Música Pulgarcita es una niña muy guapa pero pequeñísima. Vive en un jardín dentro de una flor. Pulgarcita tiene una voz preciosa y le gusta mucho cantar. Cuando canta, las flores se abren y todos los animales la escuchan. Un día, el sapo que vive en el estanque oye la voz de Pulgarcita. El sapo va al jardín de Pulgarcita. El sapo lleva a Pulgarcita a su estanque. Pulgarcita está triste, llora y ya no canta. Los peces ayudan a Pulgarcita y la empujan hasta la orilla. Pulgarcita llega a la casa del ratón. Hay una golondrina herida. Pulgarcita queda a la golondrina, la tapa y le da de comer todos los días. Cuando la golondrina se pone buena, se despise de Pulgarcita y se va. Pulgarcita queda a la palombina. ¡Agros. ¡Agros. Adiós, gracias De nada, adiós Piensa la golondrina, entonces decide llevarsela Oh, Pulgar Sita está muy triste Don't Pulgar Sita, vamos a buscar tu jardín Hoy es un día especial Pulgar Sita y el príncipe de las flores se casan En el jardín todos están contentos ¡Gracias por ver el video!